Hola muy buenas ñardes y seguidores de mi canal Ya estamos en la semifinal esta del Barcelona Bayern de Múnich, si recordáis ya hice la del Bayern Barcelona Menuda tocata en la vida real que le pegaron al Barça Y yo voy a ver si en el FIFA 97 puedo remontar lo que parece casi imposible Imposible no, porque en el 74 lo consiguió el Betis Así que vamos a ver si yo puedo remontar Tengo que marcar 5 goles, quedar 5 a 0 Para poder ganar No es imposible, pero si muy difícil Aunque sea yo un hacha del FIFA 97 Vamos a empezar, iniciar partido A ver, quítate ratón Vale, empieza el Bayern Aquí no está ni Messi, ni Cia Mira, 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 tengo el balón, ya tengo el balón Ya estaba el primero Vale, 5 goles Durante 8 minutos Que durará este partido del FIFA No puedes marcarme Es más, no debes Vale, el 3 No sé quién es, no me entres, no me entres Bueno, por ahora el Bayern va sufriendo Eh, eh, vale, 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 va Venga Se nota que tengo ganas de que gane el Barça A la mierda pa' ti No llevamos aún ni un minuto Vale, este... Primero del Barça Primero Ayer, ¿quién es el 4? En el 90 Abelardo Madre mía Bueno, 1-0 Nos quedan 4 goletes Eh, vamos A ver si lo podemos Conseguir Vale Ya lo tengo 14 Venga, 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 venga Venga que tú Que el Barça puede El Barça puede Uh, casi Venga, va Estás ahí perdiendo tiempo Oliver Kahn Eh, no, 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 no Eh, pero qué tontería Uf, menos mal Un rato de sufrimiento Estos no entran ahí Te quiero llover Esas son las entradas que yo quiero Las faltas no las pitan Porque las he quitado Si no, quita Quita demasiado tiempo Igual que este Eh, tira para allá Pero qué haces Vale, número 5 Número 5 Rima fácil Uy Vale, por lo menos el Barça Está teniendo más del 80% de posición Eso es algo muy bueno Eh, 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 eh Eh, pero qué haces Si ya sé que voy Que voy 1-0, coño Ah, pues mira Pensaba que era A ver, a ver, a ver Eh, 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 eh Ala, para afuera Adiós Venga el 12 Corre por la banda Corre Corre como un negro Eh, eh, eh Pumba Ay, ay, tobi Tum Qué golazo, madre No sé ni quién El 11 Ahí, ahí El portero estaba dormido Codro Del 97 Codro Uf, no tengo ni puta idea De quién es Vale, eh Vale, 18 Todo tuyo Vale Vale, ahí Regate Uy Eh, eh Entrad Entrad El que el Bayern Está cagado Hostial Mira, mira, mira Hostial El Bayern Hostial El Bayern Vale, perfecto Ya tengo el balón Ahora me tengo que ir Toda la banda Mira, mira, mira Se recorre toda la banda Nadie le dice nada Uf Qué golazo Jajaja Mira, mira, mira Y el que capta gol No se cansa Poprescu Vale 3 a 0 Es posible la remontada El Bayern Está cagadete Eh Vale Venga Número 5 Vale Uy Vale Espérate No, no, no Tira Ahí Que alguien chute Que alguien Chute Vale Número 5 El de la rima fácil La defensa Rota Nadal Buah El tío de Nadal El tenista Que por aquel entonces Pues jugaba en el Barcelona Hay el Bayern Hay el Bayern Eh, eh, eh Hay el Bayern Que creo Bueno, no tengo por qué acertarlo Ojalá Hostia ¿Eso que era Un centro chuto Que lo que era Vale Vamos a marcar el siguiente gol Eh, eh Venga Rápido Corre No Bueno va Fin de la primera parte Toca segunda Volver al partido Solo me queda un gol Para poder ganar al Bayern Y poder pasar a la final De la Champions Champions Ay, que a mí Es que desde luego El nombre Champions Joder Liga de campeones De toda la vida Champions Tío Uy Uy Entrale Falta ahí Falta ahí Va Eh, eh Eh, no, 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 no No, 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 no No Corre No No sé ni cómo Se la quito Vale Número 6 Todo tuyo Ahí Te quiero llover Perfecto Es más difícil marcar Desde aquí Aunque se puede Perfectamente Vale Eh No tengas tanta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pero robad Ahí Vale, venga Hostia, este cómo corre Hostia, este corre Uf, uf, uf Mira, mira, va malado Va como un cohete Y ahí era la guitarrita Vaquero Pues bueno Ahora con este resultado El Barça Pasaría perfectamente A la A la final De la Champions Eh Y no nos tiene que marcar Y no nos tiene que marcar ningún gol A ver Venga 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 Uy, uy, uy Corner Corner A ver el corner A ver el corner Si recuerdo Lo parará el portero Uf Estaba ahí otro corner Eh, eh, eh Espadírate Eh, hostia Pensaba que estaba solo Venga, tres Corre como el viento Corre como el viento Uy Eh, pero por qué Eh, no, no, no Eso no Eh, vale Y corre Corre, corre, corre Corre Perfecto Minuto seis Quedan dos Ole Hala ¿Qué has hecho? Vale Venga, catorce Que tú puedes marcar Desde luego El El Madrid aún Nos reímos Pero El Madrid aún Puede pasar Solo tiene que marcar Tres goles Pero lo del Lo del Barcelona Es que es Es casi imposible Encima el Bayern Un Un equipo que Es como el Barça Eh ¿Y este por qué chuta? Va Eh ¿Pero qué pasa? Eh Vale, dieciocho Todo tuyo Todo tuyo Mierda Venga Eh A la Fuera Se me va Se me va a acabar La 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 memoria De la cámara No le queda mucho No, no Uy Uy Menos mal Corre Eh Corre No Vale Va Corre Me queda poca Batería Se me va a acabar Quedan unos segundos Va Va Dieciocho Que tú puedes No Pues bien Final Bueno Me despido rápido Porque se me está acabando la batería Así que Bueno He conseguido que pase el Barça A la final Y Bien Adiós Soñar De Er ¡Gracias!